¿Cuál es la sensación de la temporada? Podemos sumar o podemos ganar y a partir de ahí pues nada, pues como siempre a seguir partido a partido y nada más. De verdad es que me he sentido muy cómodo en el equipo y aquí en Vallecas en el estadio, ha sido perfecto el primer partido, tres puntos en casa, muy bien, estoy muy contento. Y de cada temporada, esta temporada tan larga, ¿qué crees, qué expectativas tienes con el equipo? ¿Cómo? ¿Expectativas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees, qué objetivos? Bueno, sí, como has dicho, es muy larga, pero hay que empezar ya porque al final llega el partido y hay que sacar puntos ya. Y empezamos con tres puntos y es lo más importante, pero vamos partido a partido y pensamos solo en la próxima hora, no más adelante de esto. Bueno, no sé, aparte de la afición trayista, se ha quejado del horario tal, ha faltado, es una gran parte de la afición. ¿Qué opinas respecto a estos horarios, a todo esto que está pasando? Bueno, yo doy mi ánimo a los aficionados porque yo lo entiendo que, claro, un lunes que mucha gente aquí que no tiene mucho dinero, que compran un abono y no pueden venir. Yo lo entiendo y yo doy mi apoyo, sí. Bueno, pues imagínate, ¿no? Gente la verdad que está tocada porque creo que hemos hecho méritos para habernos llevado incluso algo más que el punto que teníamos en el último minuto. Pero bueno, cuando fuera de casa tienes cuatro o cinco ocasiones tan claras como hemos tenido nosotros y las perdonas, pues en primera división suele costarte una derrota. Y bueno, duele mucho cuando es así en el último minuto, pero bueno, creo que hay que levantarse, hay que pensar ya en el domingo que viene con el Sevilla en casa. El equipo ha hecho un buen trabajo, apenas no han creado ocasiones de gol. Creo que ha estado muy bien el bloque, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, la lástima que hemos fallado cuatro o cinco ocasiones, que si no hubiésemos adelantado en el marcador posiblemente no hubiésemos traído los tres puntos, pero desgraciadamente una acción de mucha calidad de trashorra en el descuento, pues hace que nos vayamos con cero puntos. ¿Lo viste en el tener un juego, en cualquier caso, que es manifestamente mejorable? Hombre, me imagino que muchas cosas será mejorable, pero bueno, creo que el equipo ha respondido bien, que ha estado bien, que ha dado la talla. Y bueno, ahora durante la semana tendremos que trabajar todas las cosas que hay que mejorar, que igualmente si hubiésemos ganado 0-1 o 0-2 también habría que seguir mejorando. ¿Está el calor? ¿Se hubiera alcanzado en el momento de la final? ¿Se hubiera alcanzado? Sí, yo creo que de los dos equipos, que también el primer partido de temporada, que todavía cuesta un poco la calor, a pesar de que hemos jugado a las nueve de la noche, pues también afecta un poco a final de partido. Pero bueno, no es excusa porque los dos equipos estábamos cansados y bueno, ha sido una pena, la verdad. ¿El sexto partido con el Granada Club de Fútbol, que ha sido algo que no va en tercera, no? ¿El sexto partido en primera división con el Granada y además titularse del encuentro? Sí, bueno, contento por haber podido participar, contento con el trabajo que he hecho, pero bueno, con mal sabor de boca por el resultado final, porque aquí lo que cuenta al final es que el Granada Club de Fútbol sume puntos y desgraciadamente hoy no me suma ninguno. Bueno, yo me siento bien, me siento que me estoy con ese primer partido y bueno, tengo que llegar a trabajar, bueno, las cosas van a llegar bien. Bueno, respecto al equipo, ¿qué proyección hay para esta temporada? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo ves al equipo? Bueno, esta temporada tenemos que hacer muchas cosas para jugar mejor y creo que nosotros tenemos un buen jugador. Bueno, también el míster está bien con nosotros y bueno, bueno, tenemos que llegar a trabajar este partido. ¿Y qué cambia el año pasado a este? Pasáis de Sandoval a Paco Gévez, ¿qué diferencia habéis notado? Bueno, este año con este míster yo creo que está bien con él, ¿sabes? Me da que jugar, me da que jugar, yo juego mi fútbol, hacer las cosas que yo quiero, ¿sabes? Y bueno, este año voy a aprovechar esto. Y luego tu opinión personal de tu partido, ¿qué crees? ¿Crees que has fallado mucho? ¿Crees que ha habido alguna opción en la que quizás podrías saber pasarlo en lugar de haber marcado una jugada individual? Bueno, es que para hacer la cosa tengo que intentar muchas cosas para hacer las cosas buenas. Y bueno, si yo fallo dos veces, tres veces, al final yo creo que va a llegar. Y ahora al final ya está bien, ya ha llegado y luego me calma ese gol. Es muy feo perderlo así, porque en un partido pienso que necesitábamos de vincere. Ahora trabajamos tranquilo y pensar en Sevilla. Porque hoy es el segundo tiempo muy bueno y perderlo así, muy feo. La temporada es muy larga. ¿Cómo ves a Granada de cara a final de temporada? ¿Qué expectativas tienes? En final de temporada espero que Granada se remane en Liga porque pienso que es un buen equipo. Y creo que puede ser muy bueno. ¿En este primer partido has notado diferencias al fútbol español respecto a otros o tal como te has sentido? No, el primer partido era un poquito emocionado, ¿cómo se dice? Es normal, es normal. El primer partido era la pretemporada. Ahora, piano a piano, es mejor. Y justo al final, ¿qué ha pasado cuando te han cambiado? ¿Qué ha pasado ahí con Anquela? ¿Un rocecillo? No, 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 nada. Es muy engasado porque en el partido necesitábamos de vincere. El perder así fue muy mal. Pero el cambio muy tranquilo. Con el entrenador, un buenísimo aporto. Ahora trabajamos para Sevilla. Bueno, yo la verdad es que he jugado los últimos minutos y justo he salido cuando el partido quizá estaba un poquito revolucionado. Al final, bueno, me quedo con el resultado. Jugar el primer partido en casa y sacar los tres puntos era lo importante y lo hemos conseguido. Otra vez, como el año pasado, al final del partido, ese gol, el año pasado fue Tamudo, esta vez tras Sorras. ¿Qué pasa con el Granada? Me gusta ganar así, hacer sufrir hasta el final. Bueno, nos gusta ganar de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí a la coincidencia que esta vez también ha sido en el último minuto y bueno, vale igual. Y el hecho de haber salido ya casi al final y tal, ¿te molesta un poquillo el hecho de haber salido al final por la acción de un compañero o da igual? ¿El caso es jugar? Hombre, evidentemente todos queremos jugar de inicio, ¿no? Pero todos no lo pueden hacer, ¿no? Al final, el que hace el once inicial es el entrenador y todos estamos deseándolo jugar, eso está clarísimo. Pero bueno, también yo por lo menos he tenido la suerte de salir desde el banquillo, que otros no han tenido, otros han tenido que estar en la grada y esto es muy largo y habrá oportunidades para todos, ¿no? La temporada es muy larga, como tú dices. ¿Qué objetivos tenéis para esta temporada? ¿Qué crees que va a pasar? Hombre, saber ahora qué es lo que va a pasar es imposible, ¿no? Yo creo que se ha visto hoy sobre el campo que todos los partidos van a ser muy igualados y habrá que pelearlos hasta el final, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza de ir mejorando en cada partido y no renunciamos a nada. Sabemos el equipo que tenemos, el presupuesto que tenemos y lo que podemos dar, pero nosotros vamos a intentar ir mejorando cada jornada y ganando los cuanto más partidos posibles mejor. Ha habido protestas en la grada por estos horarios, parte de la afición no ha querido venir. ¿Qué crees sobre todo esto? ¿Qué te parecen estos horarios? Pues yo entiendo, la verdad, que la gente esté molesto, ¿no? Al final, bueno, si el fútbol funciona es porque la gente viene también a ver el campo y al final un fútbol sin aficionados yo creo que nadie lo entiende, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí en un barrio como Vallecas, gente que trabaja, gente que ahora no porque están de vacaciones, pero gente que estudia, yo creo que poner un partido de lunes, bueno, la verdad es que lo que han puesto no ha pensado mucho en los aficionados que acuden a los campos, ¿no? El equipo creo que se ha encontrado bien, lo hemos hecho bien durante todo el partido, al final hemos tenido un pequeño despierta y nos metieron el gol. Otra vez, como el año pasado, en el último minuto en este mismo estadio, el año pasado fue al acabar la temporada, este año al empezarla, ¿qué pasa con Vallecas? ¿Dos temporadas seguidas igual? Parece que la historia se ha repetido, bueno, esta vez no merecíamos encajar ese gol, bueno, ya está. Una nueva temporada muy larga, ¿qué opinas de Granada? ¿Cómo ves las aspiraciones del equipo? Bien, bien, hay muchos nuevos jugadores, hemos hecho una buena pretemporada, hemos empezado bien el partido, hemos tenido muchas ocasiones de gol, sobre todo en segunda parte. Creo que merecíamos más, por lo menos un empate, pero salimos de aquí con la derrota y intentaremos hacerlo mejor contra el Sevilla. Y un nuevo entrenador también, ¿qué cambia en este nuevo entrenador con Ankela? Bueno, es un entrenador que habla mucho con los jugadores, está muy cerca de los jugadores, nos anima mucho, nos da mucha confianza y nosotros intentamos devolverle la confianza en el terreno de juego. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, las condiciones, el calor, la altura de la temporada, ellos, un equipo bastante difícil, la segunda parte, bueno, nos lo puso bastante complicado. Nosotros siempre intentamos jugar, aunque estábamos bastante imprecisos y, bueno, sabíamos que cualquier jugada a balón parado podía ser fundamental y, bueno, gracias a Dios la última la tuvimos y, bueno, la pude meter, ¿no? La querías poner ahí y ahí la has metido, los primeros tres puntos que se quedan en Vallecas y, bueno... Sí, bueno, está claro que cuando lanzas una falta en ese minuto es decisiva, mi intención, lógicamente, era meterla y sabíamos que si entraba eran tres puntos importantísimos, ¿no? Porque nos da esa moral, esa confianza para seguir mejorando porque creo que tenemos que mejorar mucho, sobre todo estar más seguros con el balón, que hemos estado bastante imprecisos y, bueno, es importante mejorar, sobre todo ganando, ¿no? El equipo estaba muy bloqueado en la segunda parte, en la salida de balón atrás, has tenido que bajar, problemas con los laterales... Sí, bueno, por eso digo, ¿no? Era complicado, intentamos por todo el momento sacar el balón jugado, el míster me sacó a medida de la segunda parte para intentar bajar por el balón, Era muy difícil y, bueno, sabíamos que había que estar tranquilos, que no nos metieran gol y estuvieron sus opciones y sabíamos que en cualquier acción a balón parado se podía decidir y así ha sido, ¿no? Hacía mucho calor en Vallecas abajo, ¿no? Sí, sí, se notaba, costaba respirar, costaba tragar saliva, pero, bueno, eran las circunstancias que habían para los dos, por eso yo creo que las imprecisiones eran un poco normales, se vio demasiadas por los dos equipos y, como he dicho antes, cualquier jugada, cualquier detalle iba a decidir el partido y, bueno, gracias a Dios fue de nuestra parte, ¿no? Pues ha dicho Paco, porque el partido no ha sido bueno, pero, bueno, son tres puntos y... Sí, es por eso, el partido no fue bueno, eso está claro, hay cosas que mejorar, pero, como he dicho antes, el mejorar siempre con una victoria es más fácil y, bueno, cuando un equipo quiere proponer y se fallan los pases y esas cosas, yo creo que es perdonable, ¿no? Lo malo sería no querer el balón o esconderse, yo creo que todo el mundo ha intentado jugar con muchas imprecisiones lógicas que hay que mejorar, pero, bueno, hay que seguir mejorando y, sobre todo, ganando, ¿no? Dos puntos por encima del Madrid, dos puntos por encima del Atlético de Madrid, esto tiene buena pinta, ¿no? Sí, bueno, hay que ir pasito a pasito, partido a partido, ahora vamos al campo del Betis, otro partido complicado, mucha calor, el Betis viene a hacer un muy buen partido, tiene muy buen equipo y, bueno, intentaremos mejorar, seguir mejorando el juego, seguir mejorando nuestras cosas y, bueno, intentar puntuar o ganar, ¿no? ¿Los goles de Roberto tienen dedicatoria especial o no? Sí, claro, son para mi mujer y para mis hijas que son las que están cada día conmigo en los buenos y, sobre todo, en los malos momentos y se merecen todo ellas. No, el primero partido siempre es complicado, todavía no tenemos esa compenetración y todo lo demás, pero, bueno, ha sido un partido que nosotros tuvimos nuestras oportunidades, pero, al final, el mazazo en el último minuto ha sido duro, ¿no? Tú ya estuviste aquí en Vallecas, ¿te trae algunos recuerdos a este estadio? ¿Tienes cierta emoción cada vez que vienes aquí? No, a mí, cuando vengo aquí siempre a mí me gusta mucho, es un club que tengo mucho cariño, tengo todavía muchas amistades. En fin, como hice el fútbol, a mí me gustaría ganar siempre cuando viniera aquí, pero, bueno, pero el recuerdo siempre lo tengo y lo guardaré con mucho cariño en ese club. La temporada es muy larga, ¿qué crees que va a pasar con el Granada? ¿Qué objetivos tenéis? No, nuestro objetivo es uno solo, es la permanencia. Tenemos que ir de partido a partido y sacar las cosas bien, sacar los partidos adelante, y ahora tenemos un problema que es el fin de semana en Sevilla, y tenemos que hacer las cosas bien en casa, en nuestra casa, con nuestra afición, y hacer bien para sacar el partido adelante. Del año pasado te habéis cambiado de entrenador, ¿qué has cambiado tú personalmente de Pepe Mel a Ankela? Mira, son dos entrenadores muy sencillos, cada uno tiene su filosofía, es de respetar, porque son grandes profesionales. Tengo el místico de mucho cariño, Pepe Mel, y tengo Ankela ahora, que no solo yo, pero toda la plantilla está a muerte con él. Vale, muchas gracias, mucha suerte. ¿Has cambiado un poquito mejor que el Rayo? ¿Os ha parecido injusto ese gol en el último minuto? Mira, injusto, no sé lo que te decir, pero el fútbol es, a veces es injusto, ¿no? Perder de esa manera no le gusta a nadie, tenemos el partido ya muy bien controlado, tenemos nuestras ocasiones, pero bueno, es el fútbol, cuando no lo haces, te pueden clavar a cualquier momento y lo ha sucedido. Vale, muchas gracias, suerte ahí. Gracias, chicos. Nada.